Latino stand-up, llegó Cauti, Joel y Rande. Tú estás payasita, te llevo mirando desde ahorita, suelta, sueltecita. Hoy pude notar que andas solita y que necesitas. Pero no me pude que te guayes como yo, un bellaqueo y besita tú y yo. Y si quieres más, pídelo, pídelo. Tú estás casando y yo que me pongo pa'l tramo. Que estás mirando, esta payasita que le estás buscando. Tú y tú pasando y yo que una nueva estoy buscando. Solo dime pa' cuándo, ponte payasita pa' que veas. Yo nunca a usted, el culo está grande, muévelo, muévelo. Está pasando otro, míralo, míralo. Tengo uno, pero quiero dos, quiero dos. Hoy me siento santa cosa, así que hoy no hay sacrificio. La nota, la auspicio. Baby, ¿qué tú quieres? No me saques de quicio. Esto se hizo porque usted lo quiso. Mano en el piso y te choco sin aviso. Me pongo pa' ti, pa' que esté feliz. Tú eres calladita, pero media para mí. Quieres que te grabe, entonces ponte ahí. Ponte en cuatro, dale y que el culo me diga chis. Y se desnuda sola. Ella misma enrola, what the fuck. La ruleta en mi mano, tic-tac. Te aplico la receta y te dejo en shock. Uh, tú estás cazando y yo que me pongo pa'l tramo. Uh, que estás mirando, esta payasita te la estás buscando. Uh, tu culito pasando y yo tu uno nuevo estoy buscando. Uh, solo dime pa' cuándo, ponte payasita pa' que veas. ¡Dale, Randy! Satira, ya te veo con la nebula, nebula. Con lo que estás es loquita, que te roben, que te lleven. Yo, mabe, no me cele. Vamos a subir niveles. Chingamos, no significa que yo pago el Mercedes. Uh, guayame, guayame, guayame. Por eso es que estás buscando que yo te lleve al cuarto del hotel. Pero que chinguemos sucios como infieles en motel. Ataca, Joel. Date una vueltecita, te quiero verte, mamita. Baby, tú estás bien gufiadita. Uh, tú no me engañas con tu cara de santidad. Sé que eres candela, senda bonita. Me trae tu mirada, deja de cabrón el pelo. En PR estamos chileños, en Colombia namo melo. Prendo otro parédico, mirándote un ratico. Todo el mundo lo sabe, baby, tú, burita, bien rico. Pa, revilo pa' acá, pa' la oscuridad. Los vamos a ir pa' allá. No hay seguridad. Uh, podemos hacer lo que nos den la gana. Vamos a mezclar la rola, ron y marihuana. Hacer lo que nos salga, darle duro hasta mañana. Te jodos, última hora somos panas. Uh, eso, uh, guayame, 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 uh. Parece que estás buscando que yo te llevo al cuarto del hotel. Pero que chinguemos sucios como infieles en motel. Dale a usted. Mucha energía de Jowell y Randy. Disfruten el ritmo del cautiverio. El Coyote de Show.